bueno de batman se te hace pesado que te comparen siempre en este tío es el de la voz de más mal o es un orgullo que yo creo que es un orgullo ten en cuenta que ser en la voz de batman me ha perjudicado para algunas cosas me ha beneficiado para otras que ser honestos pero para mí el balance es positivo y es que es un orgullo no se te hace pensar bueno por instagram siempre estás ahí con batman bueno también un poquito me gusta hacer soy un poquito friki entonces también me gusta parte y tu hijo se llama bruno buen nombre tuve suerte yo quería que se llamara claudio elige otro y solté bruno me gusta bueno pues bien bien bueno podría ser bruce no bueno también bruce serrano no lo veo no la verdad es que no bruce que no que que no Gracias.